El subsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Baja California Sur, José Saúl González Núñez, ha anunciado que todo está listo para el evento que se llevará a cabo el 15 de septiembre del 2023, en la explanada de Palacio de Gobierno, en conmemoración de las fiestas patrias. González Núñez reveló que el cantante Lorenzo Méndez encabezará el escenario principal, prometiendo una noche inolvidable para todos los asistentes. Ahorita tenemos todo el tema operativo para el tema del 15 de septiembre, ya vamos a tener, desde hoy empezamos a montar toda la parte para el evento del protocolo oficial, que es el grito, después tendremos juegos pirotécnicos, musicales, que van a durar aproximadamente como 10 minutos, y terminando entra un artista nacional, que es Lorenzo Méndez, para él animar todo el día, en la noche del día 15. Y los puestos ya van a estar instalados desde la tarde, desde las 6 de la tarde, obviamente va a haber comida de todos sabores y colores, el DIF está organizando los puestos, y toda la parte de la logística también ya está organizada para que la gente pueda convivir y tenga, después del grito, un espectáculo como se lo merece, con todas las medidas de seguridad. Toda la parte de gobierno del estado de mantenimiento, alrededor de unas 25 personas, más toda la parte de seguridad, la policía estatal, la policía municipal, protección civil, cuerpos de emergencia, toda la parte de atención ahí a las personas, como el área de baños, vamos a tener mucho cuidado para los baños públicos, entonces tenemos todo preparado para las fiestas. La cita es este viernes 15 de septiembre del 2023, en la explanada del Palacio de Gobierno en la Ciudad de La Paz, será el Instituto Estatal de Radio y Televisión, que llevará a cabo la transmisión de este evento a partir de las 9 de la noche, a través de la señal de Canal 8.